Gracias, señor Álvarez. Salud de Yolanda. Para mí es un honor presentar hoy aquí a Ramiro Pinto Cañón. La conferencia sobre la renta básica yo creo que es una de estas conferencias que desde luego eran muy necesarias en estos tiempos aquí en el Ateneo en un centro como, una institución como esta, desde luego hablar de la renta básica un tema de absoluta actualidad pero tan tergiversado y tan mal explicado y yo creo que es por eso muy importante y tenemos con nosotros alguien que es excepcional y que es un ponente yo creo que más que adecuado para dar esta conferencia. ¿Quién es Ramiro Pinto Cañón? Pues Ramiro Pinto es un hombre, lo tenemos aquí al lado, ¿verdad? De 55 años, casado y con 5 hijos. Y esto yo creo que nos da una idea ya un poco también de su humanidad un hombre que tiene que estar muy preocupado por los temas sociales tiene 5 hijos, ¿vale? Esto ya creo que es un poco significativo, ¿no? Es uno de los fundadores ya en el año 1998 de la Asociación de Renta Ciudadana para la Renta Básica, que en la actualidad se ha incorporado en la María Básica y es un hombre polifacético o sea, ha publicado 6 libros de ensayo, 9 libros de literatura 21 escritos sobre teatro, 8 ensayos, 21 cuentos infantiles 22 colecciones de poemas 19 artículos sobre economía política o temas sociales o sea, su obra es muy amplia si ustedes ven su página web, se darán cuenta de quién es la persona que tenemos hoy el honor de poder escuchar en el Ateneo, ¿no? Es un conferenciante habitual en muchísimos escenarios él normalmente vive en León y salvo este año que lo ha pasado aquí en Madrid pero simplemente en número de conferencias yo he contabilizado más de 80 conferencias de Ramiro Pinto Cañón Bueno, sobre la renta básica, de lo que nos va a hablar hoy este libro lo ha publicado ya hace unos cuantos años se llama Los fundamentos de la renta básica y la perestroika del capitalismo es un libro básico para conocer este tema, ¿no? La revolución del paro artículos como qué es la renta básica defensa de la renta básica financiación de la renta básica en fin, todo sobre la renta básica sobre ensayos ha publicado, pues tratado del enamoramiento contra lo internacional las setas han descubierto ha publicado también muchos libros de literatura sobre todo cuentos ¿verdad? y también ensayos de literatura por ejemplo, yo recuerdo uno sobre Amadís de Gaula en fin y por eso digo que estamos ante una persona polifacética con grandes inquietudes sociales y que en el tema que hoy vamos a hablar es un verdadero experto y yo pues ya para no consumir más tiempo yo creo que con esto queda bien reflejado la semblanza de don Ramiro Pinto pues ya me hace una palabra y muchísimas gracias al Ateneo que permita esta conferencia la sección de economía porque asistimos a unos momentos en el que pocas veces se ve algo parecido de una ventisca unos nubarrones sobre la renta básica que ya no solamente se está atacando de manera permanente y sistemática sino que no se permite una respuesta no se permite en los grandes medios de comunicación no se permite incluso en las redes sociales cuando hay una réplica a determinados expertos a determinados profesores de universidad te cierran te apartan y encima te denuncian pues porque simplemente hayas querido responder a las cosas que se están diciendo y eso tiene nombres y apellidos por ejemplo Francisco Garrido de la Universidad de Granada pues como que la renta básica es el caballo de Troya del liberalismo y claro y por otra parte están diciendo que es el caballo de Troya del comunismo que Finlandia se preocupa por experimentar la renta básica y que resulta que es un gobierno de derechas y entonces claro le dices bueno pues Trump no está a favor de la renta básica entonces el que no está a favor de la renta básica es decir una serie de no argumentación que solamente a través del razonamiento va a ser posible responder o responder por ejemplo a Enrique Lluc que han dejado ahí para dejar ahí unos cuadernos cuando quiere de alguna manera hacer un estudio neutral pero permanentemente haciendo referencia a la renta básica como la renta de los vagos las rentas de los que no hacen nada viendo pros y contras pero ya con las propias definiciones pues te deja Juan Torres el otro día en Palma de Mallorca y dice que va a editar un libro contra la renta básica que además va a ser bestseller antes de escribirlo y antes de publicarlo por ejemplo el otro día este último sábado pues hubo un programa en la sexta en la que intervienen tres economistas cuatro economistas grandes comunicadores grandes y prestigiosos hombres del mundo de la economía donde debatían sobre la renta básica sin nadie ni siquiera que explicara qué es la renta básica Juan Ramón Rayo por ejemplo que sería bueno y además dramatizando ¿no? que sería una eclosión del trabajo con dinero negro Eduardo Garzón que la solución es en contra de la renta básica empleo público empleo público David Collado no hay dinero ¿cómo podemos hacer la renta básica? García Bernardo nadie trabajaría todo el mundo quedaría bueno pues eso en una situación de no hacer nada nadie absolutamente y resulta que definen a los que defienden la renta básica seríamos rehenes del asistencialismo no somos rehenes de los aliados no somos rehenes de la reforma laboral no somos rehenes no somos una sociedad en la que somos rehenes de todo lo que realmente nos ataría de pies y manos sería la renta básica y todos preocupados desde diversas posiciones desde el modelo liberal que sea bajando impuestos desde el modelo público desde el modelo que inerciano haciendo inversiones con el objetivo de cómo crear empleo si la renta básica desincentiva el trabajo pues claro sería un caos incluso hace poco Juan Carlos 10 dijo y salió en toda la prensa salió en la televisión luego se ha retractado matizándolo pero decía que si se instalaba la renta básica habría que poner francotiradores en las fronteras por el efecto llamada claro el efecto llamada a lo mejor es el efecto que los francotiradores están en sus países y tienen que salir corriendo para los nuestros pero yo no quiero que haya francotiradores en las fronteras yo no quiero que alguien vaya a pedir una ambulancia y el conductor esté surfeando y esté en las olas de Ponolulú ni tampoco quiero que alguien esté enfermo y no le atiendan y que esto se paralice de tal manera que bueno pues de alguna manera todos nos podríamos unir no quiero eso y sin embargo defiendo la renta básica y la defiendo con argumentos que son importantes tener en cuenta yo lo primero que voy a hacer si os parece es definir que es la renta básica y argumentarla para que luego se pueda contraargumentar pero lo que no es posible es una idea que empezó siendo irrisoria ridiculizada después absolutamente menospreciada y ahora es sistemáticamente atacada todos los días y curiosamente curiosamente con esta campaña con este desprestigio hacia la renta básica y sin embargo se extiende y crece a través de asociaciones a través de personas que cada vez van entendiendo que es necesario porque todo lo que nos están contando son mentiras milongas falsedades que no se sostienen y entonces se van inexplicablemente extendiendo el apoyo a la renta básica hoy hay muy pocos grupos de contestación social de participación muy pocos que no estén de acuerdo con la renta básica pero tenemos además otro problema añadido y es que el tema de la renta básica una vez que ven que está cogiendo cuerpo no solamente no se le deja aflorar sino que se tergiversan por ejemplo en Castilla y León la renta de inserción mínima se llama renta básica en Extremadura lo mismo entonces claro utilizan un nombre no solamente de lo que no es ya veremos que es justamente lo contrario hace aproximadamente un año hicimos una ILP una iniciativa legislativa popular por la renta básica los grandes sindicatos no la apoyan cuando la primera parte era establecer bueno pues una renta básica para quienes no reciben ningún subsidio ninguna prestación y no la apoyaron y ahora resulta que aparece en todos los medios de comunicación 700.000 firmas con una renta mínima de inserción y crean un falso debate porque parece que la renta básica está en contra y no lo que pasa es que eso es otra cosa pero una cosa que se está haciendo como contra campaña porque al final es cambiar de nombre a lo que ya existe y condicionarla en función de la búsqueda de empleos en función de una serie de condiciones que hace que se convierta en una especie de castigo a las personas que están en desempleo ¿qué es la renta básica? y ¿cómo aplicar la renta básica? es una cantidad de dinero que se daría de manera mensual a todos los ciudadanos como derecho a todas la ciudadanía a todos lo mismo que es el derecho al voto que vota el que está en la universidad el que no el listo y el tonto todos votan entonces en esto sería como punto de partida en segundo lugar es una cantidad básica que está definida sobre el umbral de la pobreza si una prestación no sirve para las personas que no tienen recursos para resolver la pobreza entramos en lo que es la trampa los condicionantes de la pobreza y todos los prejuicios que están lanzando son los que realmente provocan con este tipo de de ayudas y es incondicional es incondicional porque precisamente por eso es un derecho si fuera condicionado al trabajo sería un chantaje y luego hemos tenido la experiencia de que ahí tienes que esperar un año para que te la den luego esto ha ido cambiando gracias a los movimientos de parados gracias a las desfrociaciones que han estado luchando para que esto cambie porque resulta que te daban un trabajo de dos días o de una semana y te quitaban la prestación y tenías que esperar un año claro no lo cogía porque decía pero como lo voy a coger si es que me dejan en la ruina poco que es 432 euros entonces es que eran vagos entonces había que presionar y al que no lo cogía se le quitaba es decir una manera de presionar sobre los desempleados la renta básica no es una ocurrencia no es una ocurrencia como decían el otro día en la tele de esos que tienen buen corazón pero que no se enteran de nada que no saben lo que es la economía parte ya desde hace desde los años 80 de un colectivo que estaba en la universidad de Lovaina en Bélgica en Lovaina que se llamaba colectivo Fourier parte de una idea que tiene precisamente este teórico del socialismo utópico que decía que las personas en su estado natural pueden sobrevivir pueden ir a pescar a un río pueden cazar pueden coger ramas y hacer una casa coger piedras pero la sociedad a través de la propiedad privada a través de cómo se ha ido organizando no nos resuelve la supervivencia entonces hay que compensarlo de que pueda sobrevivir y a partir de ahí el poder desarrollar por si quiere ganar más a través del empleo y a través del trabajo pero la renta básica viene fundamentalmente a convertirse en el desarrollo de una teoría económica en primer lugar la renta básica tenemos que verla como una adaptación necesaria y que es posible pero sobre todo es necesaria absolutamente necesaria para que la economía se adapte a la realidad y digo a la realidad porque luego aparecen críticas diciendo han dicho que la renta básica es la adaptación al capitalismo y tal no no porque el elemento chantaje una serie de elementos rompe saltar por los aires todo lo que lo que fundamenta la economía hasta la sociedad actual pero se adapta a cuatro factores que definen la realidad la tecnología uno la globalización a través de internet a través de mecanismos ya no es la internacionalización del comercio es la globalización funcionamos en unidades de tiempo similares en todo el planeta y cualquiera podemos comprar lo que queramos esta copa en Argentina en China es decir hoy nuestras ideas las está leyendo en cuanto la ponemos si es de noche pues cuando está levantándose un mexicano o un japonés es decir la globalización forma parte ya de la realidad y por otra parte hay dos factores más uno que desde los años 90 especialmente la economía financiera ha ido ganando terreno y es de alguna manera el motor de lo que es una economía de alguna manera etérea pero que influye porque es donde se maneja el dinero y es necesario tener en cuenta esta economía a la hora de planteamientos fiscales tributarios y a la hora de entender cómo funciona nuestro modelo económico y una cuarta que es importantísima que es la necesidad ineludible y la necesidad hoy reconocida como una situación límite por parámetros concretos por parámetros como es el desarrollo sostenible el cambio climático la desaparición de especies en España la desaparición de humedades la contaminación que llega a niveles de provocar enfermedades directas por las que muere mucha gente situaciones que son cada vez más insostenibles y entonces precisamente yo participé en los verdes hasta el año 98 y hicimos una reflexión sobre cuáles o sea qué pasaba que siempre había problemas medioambientales problemas de explotaciones hacia el abierto problemas de contaminación de grandes envases que arrasaban con grandes partes del territorio para nada la destrucción de ecosistemas y llegamos a una conclusión el problema es los intereses económicos y nos dimos cuenta que teníamos que pasar de la economía de la ecología a la economía era fundamental abordarlo a partir de ahí hicimos dos ponencias en el año 95 y en el año 97 que se publicaron en un libro que es el primer libro que se edita en España sobre la renta básica que utilizábamos en un término Derry-Front que luego comentaré así un poco brevemente del año 1952 que era el salario asegurado es el primer libro que se edita en España sobre el tema de la renta básica que se titulaba La revolución del paro lo editan los verdes y explica por los cuales la función del paro es un estudio muy intuitivo pero que realmente va dando unas claves que posteriormente había que ir formalizando desde el punto de vista teórico desde el punto de vista teórico observamos algo que es fundamental es uno de los dos grandes pilares que explican la necesidad de establecer la renta básica y por qué todo lo demás como decía José Antonio Pérez la renta básica quizás sea la peor solución de todas pero si quitamos el resto si no tenemos en cuenta el resto sería la peor pero quitando todas las demás a través de la tecnología el trabajo ha disminuido drásticamente la necesidad del empleo la necesidad del trabajo y ahora ya no solamente hablamos de una maquinaria sino sistemas informáticos aplicados a la tecnología la robotización pues cada vez va a ser y esto ha cambiado drásticamente el modelo económico pero no han cambiado las políticas económicas ni tampoco la reflexión dentro de la economía política tampoco ha cambiado el trabajo se supone que es un instrumento es un medio para resolver necesidades sin embargo desde los años 70 empieza a entenderse como una finalidad como un fin en sí mismo deja de ser un medio y lo que es importante es crear puestos de trabajo se inicia un boom a través de la publicidad donde ya no el trabajo resuelve las necesidades sino que a través de la publicidad creamos necesidades en la sociedad para que se consume y para que la maquinaria funcione pero llega un momento en el que en el que esto afecta a la propia esencia del trabajo el trabajo desde la sociedad nómada de cazadores desde la sociedad agraria la sociedad industrial necesitaba el elemento de la fuerza física para llevarse a cabo quien lo podía hacer la juventud fundamentalmente hoy con la tecnología quienes conducen los trenes quienes utilizan las palancas los botones pues realmente la fuerza física se necesita relativamente poco es decir ha cambiado lo que es la esencia y la naturaleza del trabajo en el año 1992 se produce un fenómeno que no ha sido estudiado ni analizado sino que ahí queda que varias grandes empresas multinacionales hacen despidos masivos Nokia, Kodak varias de ellas y resulta que aumenta su valor en bolsa sigue produciendo lo mismo y más y aumentan sus beneficios a nivel mundial de todas sus esto hasta 20.000 despedidos esto quiere decir algo esto indica algo porque si dijéramos les han despedido pero ha bajado la producción o han bajado los beneficios y por sistemas de que no hay mercado pero si lo seguía habiendo entonces se ha trastocado lo que es este proceso económico pero el trabajo se ha acabado convirtiendo a ser un fin en sí mismo en una especie de ideología y de moral que es lo que se defiende cuando se defiende el empleo porque cuando se dice no es que la dignidad cada uno tendrá que definir la dignidad el trabajo ha sido lo más indigno o no trabajaban los esclavos o no trabajaban los que iban en las galeras a cambio de unos latigazos agua y pan lo que hace digno al trabajo ha sido gracias a la lucha obrera los salarios y las mejores condiciones cada vez más pero cuando ya no es posible mantener eso y si se sigue habiendo la misma riqueza ¿por qué no asumir que es el salario es la parte que garantiza la supervivencia lo que nos va a permitir sobrevivir sobre todo a muchísimas personas que quedan ya no solamente en la pobreza sino en la exclusión social pero es que además ha pasado un fenómeno que nos lleva a la actualidad y es que para mantener los puestos de trabajo durante los últimos 15 y 20 años especialmente pero llevamos ya tiempo en ello lo que se empezó a hacer es a utilizar dinero público para hacer infraestructuras para contratar y siempre se decía que dinero público para empleo público para trabajo público pero sin embargo se empezó a dar a empresas privadas a grandes constructoras a grandes historias y entonces ¿qué ocurre? ocurre que el trabajo ya no solamente no crea riqueza sino que nos sale caro el trabajo empezamos a tener que pagar y sale carísimo a la sociedad por ejemplo las subvenciones a la minería había que mantener esos puestos de trabajo habría que con lo que supone y tal bueno pues habría que plantearse que subvenciones anuales a los empresarios mineros equivalían a cerca de 48.000 euros mensuales para cada minero algún minero ganaba ese dinero ¿dónde iba? beneficios empresariales que lo llaman gestión de empresa ¿qué ocurre? que fueron luego invirtiendo en otras cuestiones fueron participando en negocios de bolsas en valoraciones de la economía financiera y entonces todo esto ha creado un mecanismo que ha llevado a dos fenómenos uno el usar sistemáticamente el dinero público para empresas privadas de forma que ya crean directamente el beneficio sin invertir el capital y por otra parte sucede un fenómeno que a medida que nos vamos endeudando empezamos a vender patrimonio y a privatizar empresas y que ocurre que del año 2010 al año 2015 14.618 empleos públicos se han transformado en 428.527 empleos temporales datos oficiales ¿qué ocurre? que cada vez que nos dicen crear empleo la reforma liberal el empleo ni se crea ni se destruye se transforma se transforma en empleo temporal y precario y por cada empleo fijo que quitan 6 se convierte en empleo precario en empleo temporal y aparece un fenómeno nuevo que es la pobreza en personas que están trabajando que no les llega por la temporalidad del trabajo por su precariedad y por sus condiciones hay dos estudios importantes que generalmente no se suelen tener en cuenta que son lo que se llamaba la ley de Ocum la gráfica que hace él planteaba en los años 50 que por cada reducción de un por ciento de desempleo crecía un 3 por ciento el producto interior bruto pero si el desempleo estaba entre un 3 y un 6 por ciento evidentemente con un 24 por ciento esto no funciona pero además él hace un estudio que es sobre la eficiencia del trabajo y ya 50 años antes medio siglo antes William Jevons hace un otro estudio que es la relación del trabajo y la rentabilidad creemos que porque haya más trabajo es más eficiente o es más rentable imaginemos que queremos pintar esta habitación con un pintor se tardarían a lo mejor dos o tres días si tenemos dos pintores se tardan dos días pues uno si tenemos tres bueno pero imaginemos ya en un caso extremo que metemos aquí a 100 personas a pintar pues uno se daba un codazo el otro no podría no cabería no podrían pintar es decir llega un momento en que el propio empleo tiene unas limitaciones hay una obra que yo creo que es muy interesante a tener en cuenta que se titula Colapso la escribe Yalet Diamon y y él llega a una conclusión él hace un estudio de todas las civilizaciones y dice todo lo que ha hecho emerger y desarrollarse a las civilizaciones es lo mismo que las ha hecho caer porque no han salido a adaptarse por ejemplo los egipcios tenían máquinas de vapor pero las utilizaban para juegos de los hijos de los faraones y para la corte porque como iban a utilizar la para maquinaria si tenían esclavos y el propio sistema esclavista a medida que van creciendo más es más llega un momento en que acaba ya no solamente con la esclavitud sino con esa civilización los griegos conocían también el sistema de vapor en el museo tecnológico esto de arqueológico se puede ver como cuando se abría unas compuertas funcionaba el vapor movía unos engranajes y abría unas puertas que las abría el dios Zeus cada vez que se le nombraba pero no se les ocurrió utilizarla para el transporte utilizarla para otras cuestiones entonces el elemento capital y el elemento trabajo puede ser lo que realmente nos acabe destruyendo como modelo y se ha producido una variación dentro de este mecanismo del trabajo que deja de ser un medio para resolver necesidades y se convierte en una finalidad en sí mismo Carlos hace un estudio sobre cómo funciona la economía en el comienzo de la sociedad industrial y desarrolla un término que define esa manera de funcionar que consiste en que el trabajador una parte de su trabajo una parte de su tiempo en el trabajo una parte de su esfuerzo acaba en manos del empresario el empresario que le sirve para recuperar lo que ha invertido para ampliar las inversiones y crear más trabajo pero una parte se convierte en beneficio entonces él dice esa plusvalía ese valor añadido de la mercancía pertenece al trabajador pero se lo queda al empresario eso era lo que define en cierta manera lo que es la explotación pero actualmente ese mecanismo ya no funciona ha dejado de funcionar y sin embargo como obtienen pero ya no obtienen beneficios sino altísimos beneficios consiste en lo siguiente cada vez que se hace una rotonda un aeropuerto aunque luego no se utilicen para nada una autopista un despliegue exageradamente de lave sin ningún tipo de planificación sin contar con las necesidades reales pero para crear puestos de trabajo como excusa cogen dinero público dinero que es de todas y de todos y se lo dan a una empresa y en ese dinero va el salario que se paga a los obreros los costes fiscales comprar las materias primas comprar todo lo que haga falta y los beneficios empresariales es decir hemos pasado de la plusvalía al plus capital un capital añadido que se lo llevan permanentemente que ocurre que esto nos ha llevado a una situación dantesca de una deuda y de un déficit cada vez mayor y que no se puede resolver una de las cosas que se puede plantear es ese dinero público puede estar a disposición de la ciudadanía a través de la renta básica de la educación pública de la sanidad pública de las infraestructuras públicas donde repito el dinero público sea para trabajo público y no para empresas privadas en forma de darles a paradas enormes beneficios esto ha llevado a lo que ha sido y es actualmente la economía de la corrupción la economía porque claro una vez que das dinero público dicen en el camino y yo porque no empiezan las comisiones pero es que es una economía que ha llevado por ejemplo se gastan millones en hacer un embalse como el de Riaño porque iba a ser el motor de la economía en Castilla y León el vergel de Europa 30 años después no produce nada cero incluso podría contar muchas anécdotas como que tierras que se recalifican a nuevos regadíos piden una subvención siendo de ese cano de toda la vida para convertirse otra vez en ese cano sin haber regado nunca para recibir las subvenciones de la protección de las aves esteparias en especial las agutardas dinero público por un lado dinero público por el otro y que ocurre que solamente en los casos donde hay un exceso la punta de Biccebe es lo que es ilegal es decir todos los casos que estamos viendo que son muchísimos si alguien es capaz de contar todo el dinero que se mueve en todos estos casos que están siendo juzgados veríamos que forman una de las grandes fortunas que se han llevado pero que se han llevado desde el dinero público pero llega un momento en que hay que estudiar la corrupción para entender la economía si no es imposible y es algo que no se hace la corrupción es como una excepción como algo y sin embargo fijaros por ejemplo un caso que no puede ser este caso es por el contenido que es vamos a estudiarlo escépticamente por ejemplo el caso de Urdangarín llega un momento en que dicen pero bueno y para qué queremos además hacer trabajos si tenemos aquí un mecanismo que nos forramos y por un estudio de seis folios en una empresa que contrata a dos personas pero para que no vayan a trabajar les pagan 600 euros no tienen que ir a trabajar para justificar y recibir subvenciones por haber contratado a dos personas que estaban en paro pero no les hace falta reciben una cantidad de dinero enorme por un informe que evidentemente si es interesante porque nos hace ver que Valencia tiene un puerto de mar y que además en el mar hay olas y oleaje suficiente para hacer unas competiciones allí ¿cuánto ha costado este trabajo? y aquí no hay un elemento digamos de trabajo pero ha sido dinero público a una empresa privada y este mecanismo es el que hoy todavía sigue funcionando ocurre que nos encontramos de que es muy difícil de entender esto porque se enmascara con algo que forma parte de nuestra mentalidad y yo creo que esto si es importante tenerlo en cuenta porque la renta básica no prohíbe el trabajo no van a ir la policía armada sacando a la gente de las fábricas o diciendo no, no, no usted es a la libertad si no trabaje no, no, no si permite el trabajo pero permite que sea un trabajo más libre más creativo y el trabajo que se necesita que es necesario nuestra mentalidad funciona con determinadas lógicas y que nos las ha ido enseñando tengamos en cuenta que es un problema casi casi antropológico desde el principio la humanidad ha necesitado el trabajo el esfuerzo para sobrevivir y el trabajo ha sido necesario pero llega un momento en que el propio sistema educativo niño estudia hace esto para trabajar para que el día de mañana tenga su trabajo sea su nombre de provecho y que ocurre que este sistema lógico lo tenemos en el funcionamiento de nuestro pensamiento y entonces sucede que aparecen los prejuicios si yo trabajo por un salario si me dan un salario por mínimo que sea automáticamente dejo de trabajar y entonces aparece el prejuicio entonces siempre nos preguntamos la renta básica imposible no hay dinero cuando lo que hay que preguntar no es cuánto dinero cuesta sino cómo organizamos el dinero que hay el que hay y ya veremos a ver qué es lo que cuesta más si seguir con políticas de empleo o establecer la renta básica que ya hace muchos años yo lo he puesto de ejemplo en algunas veces cuando se carga contra la renta básica de esta manera cuando en el año 1740 1739-38 Parmantier descubre las propiedades alimenticias de la patata y dice señores esto puede resolver el hambre esto hay que divulgarlo porque además es un cultivo muy resistente para el frío se utilizaba como planta ornamental pues resulta que como crecía debajo de la tierra empieza a correr la lógica una lógica lógica porque si está dentro de la tierra pertenece al ámbito del diablo que era un alimento del diablo y llegaron a haber revueltas y alguien le viene a comer una patata cruda le dolió la tripa por eso es muy importante cómo se aplica y los grandes médicos los grandes eruditos que la patata no solamente era diabólica y era un grupo de satanás sino que además producía producía dolores espantosos hasta que por fin Parmantier ya no sabía ni lo que hacer y la gente que veía que la patata alimentaba y es un buen recurso pues se lo dieron a Clemente al Papa Clemente XIV le pasan la patata caliente de ahí lo han dicho y él se la dan asada la comen y dicen señores vamos a comer patatas y con todo esto hubo revueltas pero revueltas en Rusia en Francia hasta el punto de que tenían que proteger con el ejército las plantaciones de patatas pues eso muy parecido está pasando hoy con la renta básica que se ha creado un prejuicio que se está constantemente retroalimentando y encima estamos insistiendo en políticas que ya no tienen sentido ahora el Fondo Monetario Internacional dice hay que seguir castigando al parado y que tiene que buscar trabajo como sea cuando no lo vayan o cursos de empleo que no valen para nada que son pequeñas estafas hoy en León se están dando tres cursos donde ya cuando entras firmas con dinero público se ha pagado dicen son gratuitos digo no cuestan porque ese dinero me pertenece a mí y a todas y a todos los ciudadanos y ciudadanas y entonces ya te dicen bueno si quieres vienes y si no no y la mayoría no va porque para qué pero hace como que lo ha dicho y esto que es una práctica común pues como que porque dicen para qué para qué quiero aprender el ordenador si ya sepa lo que me sirve o para buscar currículos en internet o en fin es una serie de cuestiones que realmente no nos no nos están sirviendo para nada la economía productiva cada vez cada vez funciona menos como elemento de enriquecimiento porque claro ahora ya no es ganar dinero es ganar muchísimo dinero entonces las empresas de distribución de grandes almacenes todo esto su negocio está en extenderse a lo mejor no ganan demasiado vendiendo en cada barrio pero si veis tenemos Día, Mercadona, El Árbol tal, todo muy junto pero se van extendiendo porque se llaman estrategias de inversión entonces lo que hacen es revalorizarse en el mercado financiero que es donde ganan realmente dinero pero llega un momento en que la economía financiera se desvincula de la economía productiva por eso cuando se da el dinero al ciudadano a la ciudadana ¿qué ocurre? que va a comprar pan el panadero va a comprar un traje el sastre compra una bici voy a decir vamos a recuperar una parte de la economía productiva para que realmente funcione sobre lo que tiene que funcionar y luego hay otro elemento importante para entender la renta básica como uno de los pilares de esta de esta historia de la renta básica como elemento repito necesario y como elemento posible y es que hoy vivimos una sociedad global ya las estadísticas los datos nacionales funcionan muy poco porque las grandes empresas las que mueven los grandes capitales son también grandes multinacionales pero todo funciona sobre sobre una base que son los límites del crecimiento límites que la tecnología ha hecho que los límites de materias primas que los límites de incluso a través del reciclaje con nuevas tecnologías se podría solventar una serie de cuestiones pero hay un límite per se y este límite yo lo quisiera enmarcar en lo que es la crítica que analiza Kant en la crítica de la razón pura que puedo pensar y en la crítica de la razón práctica que puedo hacer y ahí establece unos principios éticos después de un gran desarrollo que no tiene que ver con la moral porque en la ética desde la razón él plantea dos cuestiones una fundamentales que toda persona sea un fin en sí mismo y no sea un medio y sin embargo hoy somos un medio de enriquecimiento somos un medio utilizados por una parte de la sociedad que nos chantajea y que no nos considera un fin en nosotros mismos cuando la renta básica sí y dos que toda acción individual pueda ser considerada una ley universal por ejemplo la calidad para que haya calidad tiene que haber pobres y forma parte de la moral de la moral de las grandes religiones pero no se convierte en una ley universal porque no todos para ser pobres porque para que haya calidad tiene que haber rico sin embargo la renta básica permite una ley universal de que todos tengan ese derecho que no sea un privilegio y que no sea un premio como dicen al que no hace nada no, no, sino un derecho de ciudadano para todo el mundo hay algo que estamos oyendo permanentemente constantemente la necesidad del crecimiento económico y aquí hay dos puntos primero actualmente el crecimiento económico no genera puestos de trabajo ya no solamente suficientemente pero que es que además ese crecimiento económico nos está costando muchísimo dinero y nos ha endeudado y nos sigue endeudando y por otra parte toda la economía política desde sus diversas teorías no resuelve el crecimiento económico la pregunta ¿hasta dónde? ¿hasta cuándo el crecimiento económico? y entonces hacen lo que dicen que los economistas son los que mejor predicen lo que ya ha pasado entonces desarrollan la teoría de los ciclos que hay un momento en el que hay un declive y de que de alguna manera funcionamos por ciclos de crisis en crisis pero llega un momento en que ese ciclo no se cierra o se puede llegar a una situación extrema que ya históricamente hemos pasado y que era frecuente y es la guerra después de una guerra hay un crecimiento y un boom ya deja de haber desempleo hay que construir casas tenemos que destruir lo que ya está construido para seguir creciendo económicamente hasta o sea ¿cuántos rascacielos pueden caber en Nueva York o cualquier Madrid? llegará un momento en que no quepan más que no se pueda construir más y la teoría alternativa es alternatos otro origen el origen de la economía fuera del empleo como centralidad lo que dice crecimiento económico hasta que sea posible la renta básica por eso no es un capricho por ejemplo en países con un desarrollo insuficiente países con grandes riquezas que hemos empobrecido resulta que si tú les das una renta básica si tú les das dinero si no tienen hospitales si no tienen escuelas si no tienen sitios donde comprar es el trabajo y el empleo el que tiene que permitir el tema de la de la posibilidad de crear un crecimiento hasta que sea posible aplicar la renta básica es decir no es porque sí no es un elemento simplemente de de bonomía de bueno vamos a a que todo el mundo tenga una base de subsistencia sino que económicamente hoy es necesario aplicar este mecanismo estamos en una triple paradoja una triple paradoja que es tremendamente de actualidad por un lado desde el pensamiento liberal desde la teoría de la economía política liberal que luego se aplica a la política económica de la derecha vamos a decir dicen vamos a hacer ajustes vamos a hacer recortes para bajar la deuda para bajar el déficit porque así nos lo piden resulta que se han aplicado durante años estos mecanismos y ha aumentado la deuda desde un 38% a un 100% desde el año 2007 al 2016 ¿cómo se explica esto? desde la política keynesiana tenemos que las políticas económicas de la socialdemocracia dicen vamos a invertir para generar puestos de trabajo el famoso plan E vamos a dar dinero y vamos a crear muchísimos empleos un millón de empleos porque vamos a dar dinero hay una ley que nosotros mandamos al ministro de economía y no nos hicieron caso se la quisimos dar al presidente en ese momento no nos recibieron en la audiencia no tuvieron a bien contestarlo pero hay una ley que es la la fórmula Bachelet se llama así que se estudia en los libros de texto o sea no es algo que un señor haya hecho y haya escondido y es que cuando el dinero público se aplica a un sector de empresas y no a todas no genera el empleo que conviene pero si es en una época de crisis incluso incluso puede desincentivar el empleo porque a las empresas que no les dan estas ayudas no les dan créditos y tienen que cerrar efectivamente después de ese plane aumentó el desempleo y yo os voy a contar una anécdota o sea yo estaba en un consejo escolar donde nos dieron dos obras y no sabíamos ni qué era el planer ni nada al principio luego fuimos el único colegio que no votamos favorablemente a que ese proyecto se llevará a cabo tenemos unos juegos que habíamos hecho entre profesores alumnos dibujados en el suelo y ya se habían gastado ya han pasado muchos años varios años entonces dijimos bueno pues que lo pinten que lo rellenen y tal 18.000 euros para que tres operarios tres obreros pintaran eso que tardaron tres días y el resto con las estas así hasta cumplir los 15 días para que los niños no pisaran para que se gastaran yo no creo que en 15 días les pagarán más de 600 o de 700 euros hasta los 18.000 euros gestión de empresa beneficios el otro proyecto era que como decíamos bueno pues como gastamos mucho en calefacción en el colegio pues vamos a ahorrar pues hacer ventanas nuevas con cristales porque nos daban una cantidad de dinero importante 130.000 euros y tal y no sé qué y esto bueno pues pues sí y tal y las puertas pues que de tanto bueno pues resulta que al final las barnizaron colocaron o sea una cosa que vamos a decir no justifica para nada ese dinero pues en eso se gastó eso creó más desempleo esa es la segunda paradoja y luego la tercera paradoja ahí es importante en esta si quiero porque es más paradójica todavía y es que llegan las fuerzas del cambio y dice nosotros vamos a hacer políticas sociales incrementamos el dinero en políticas sociales hoy se ha aumentado la partida de políticas sociales pero esto es como si tú abres el grifo llenas una bañera pero dejas sin poner el tapón entonces ¿qué ha ocurrido? que en estos dos años se ha extendido la pobreza precisamente más donde se han aplicado el incremento de políticas sociales pero se dice no, no, no más políticas sociales entonces se defiende no, no, no es que nosotros hemos duplicado las políticas sociales el dinero para los parados el dinero para los marginados pero resulta que en los porcentajes aparece que si por ejemplo tú tienes un 10% de que se aplica a 100 personas y llega a a 10 hay 90 que se quedan sin ello o a 50 y 50 se quedan sin ello pero si aumentas la partida del dinero social del dinero para políticas sociales a un 20% lo duplicas pero aplicado sobre 200 personas 100 reciben las ayudas y 100 se quedan sin ellas y ¿qué ocurre? que hoy la pobreza es muy rápida hacia la exclusión porque si despiden a un funcionario si despiden a una persona con un poder adquisitivo determinado con los ahorros puede aguantarse 6, 7 años pero cuando despiden a alguien que son los primeros a los que quitan que está en una situación precaria al día siguiente ya entra en la pobreza para que le reciba un asistente social pues tiene que esperar meses casi un año y ya es pobre y ya todas las consecuencias que se deriva de esa situación y encima este tipo de ayudas han estado tan condicionadas que por ejemplo el hijo de una persona de una familia pudiente bien que tiene una segunda casa por ejemplo un chalé en la sierra resulta que si este chico se empadrona como no tiene recursos como no tiene paro como vive solo le dan estas ayudas y además el padre le da una propina pues tiene para vivir que a mi me parece fenomenal pero sin embargo cuando un padre tiene que mantener una familia y resulta que tiene una furgoneta es una propiedad o resulta que se tienen que marchar y no pagan el alquiler a la casa de sus padres le quitan la ayuda ahora esto se ha cambiado hace muy poco hace unos meses claro esto era una injusticia tal que por eso cada vez que se condicionan las ayudas aparecen situaciones tremendamente injustas pero que ocurre ocurre que siempre hay quien echar la culpa la culpa es del sistema capitalista la culpa es de los otros la culpa es de los populistas todas las paradojas se resuelven con echar la culpa a alguien y hay un mecanismo psicológico fijaros precisamente hoy esto se ha anunciado poco porque son solamente 12.000 en todo el planeta anuncian el fin del mundo hasta las 12 todavía hay tiempo pero pero en organizaciones mucho más grandes se basaban en profecías donde en una fecha determinada iba a terminar a finalizar el mundo entonces había que prepararse para ello pero resulta que al día siguiente no se había producido nada no había desaparecido lo lógico lo lógico es pensar o es mentira o ha sido un error pues no era cierto pero nos han dado una oportunidad porque tenemos que rescatar a más gente nos íbamos a salvar muy pocos y entonces hay que hacer más proselicismo hay que hacer más templos y ese mecanismo de la obcegación ese mecanismo de de esa creencia firme es la que está funcionando y más políticas sociales y da lo mismo que se analice que no más recortes más inversión pública más trabajo público trabajo público pero fijaros cuando yo esta paradoja dinámica esta perdón la paradoja esta es que estaba pensando en que hay en el museo de ciencias porque el pensamiento paradójico es muy importante a la hora de descubrir nuevas realidades y esto lo podéis ver cualquiera en el museo de ciencias de Madrid hay una una estructura que a través de la fuerza de la gravedad cae hacia arriba lo podemos ver o sea la fuerza de la gravedad es decir que a veces el cambio de forma nos hace ver las cosas que funcionan de otra manera que es lo que está pasando estamos en una paradoja dinámica entonces la economía funciona en un sentido inverso a lo que realmente estás haciendo pero decía que la concejada Monserrat Galcerán cuando yo expongo estas tres paradojas en un congreso internacional de lo de la renta básica donde países que tienen un sistema asistencia un sistema de ayudas tremendo están planteando desde el pensamiento crítico y países como Finlandia o países como Holanda en la India en diversos sitios que ya empiezan a ver que el tema de los microcréditos que el tema del asistencialismo queda corto hace falta un modelo estructural de la economía bueno pues resulta que nos dice ciertamente el ayuntamiento no ha logrado los efectos que quería vamos a encargar a la universidad que nos haga un estudio que es lo que ha pasado me contraté a mí y yo se lo explico ahora mismo el modelo no funciona y sigue sin funcionar pero seguimos R que R que R y que ocurre que la renta básica es la evolución de un modelo social que ha conquistado la sanidad pública la educación pública que ha conquistado una serie de mejoras y la renta básica es un paso más un paso más que cada vez es más necesario y sobre todo como un derecho como una ampliación de derechos lo mismo que el voto otro día Alberto Garzón decía que la renta básica forma parte del capitalismo y claro yo decía y la democracia no forma parte y el parlamentarismo lo que tú cobras no te lo paga un estado dentro del capitalismo o sea si se lo paga a ellos ya no es capitalista el estado y si se lo paga a los pobres a los mal detentados a toda la ciudadanía es capitalista pues como todo pues precisamente es un elemento transformador pero funcionamos ya desde el prejuicio y luego yo recuerdo cuando yo fui al parlamento a presentar a todas las personas el único que fue así muy sincero fue la gordeta que rodeó y me dijo mira yo ya soy muy mayor para cambiar mi pensamiento pero recuerdo que Rubalcada me dice muy eufórico a un socialista tú le vas a pedir que dé dinero a Botín y digo a un socialista yo le pido que no le dé tanto dinero a Botín ni a Botín ni a los suyos y entonces ya se lo hizo tarde miró el reloj y salió literalmente corriendo esto es una anécdota tal cual que además estaba Diego López Garrido de testigo y se reía y decía no es que aquí tenemos muchas cosas que hacer y hombre pero no me ha dejado que me responda porque por ejemplo fijaros en el tema de la minería a los grandes empresarios mineros se les ha forrado de dinero con dinero público la PAC ¿quién se está llevando el dinero de la política agraria común? el 63% del presupuesto europeo el 4% de las familias más ricas que son las que tienen las propiedades los grandes territorios como esto ya es un escándalo ahora han dicho bueno pues una parte de ese dinero lo vamos a dedicar a dar subvenciones para la sostenibilidad pero antes de aplicarse en el año 2019 ¿qué han hecho? quitar las juntas vecinales por ejemplo en León de tal manera que se vengan las diputaciones para sacar dinero todos estos espacios que yo no puedo comprar un monte pero hay gente que sí lo puede comprar y son los que se van a llevar las grandes subvenciones públicas ¿y con qué beneficio y con qué historias? simplemente la de dar dinero público a beneficios privados y es como está montada la economía en función de los beneficios con la excusa repito la excusa de crear empleo porque es lo que constantemente se dice nunca se dice señores vamos a hacer este proyecto para que se beneficie esta empresa nunca se dice vamos a hacer esta para crear puestos de trabajo repito puestos de trabajo que luego tienen una eficiencia cero un coste añadido en León tenemos un aeropuerto uno de los grandes aeropuertos que hay en España y no se utiliza produce pérdidas todos los años a la avenida de Mallorca por ejemplo un viaje que vino mi hermano con siete pasajeros entonces eso lo podemos mantener pero todo el mundo que sí que queríamos el aeropuerto y con dinero público bueno y entraríamos en una historia de quién fue el que lo construyó etc y cuando se dice como el otro día se repitió permanentemente en la televisión durante tres días sobre que una renta mínima de inserción de 400 euros que lo que hace es que la persona que lo recibe no tiene para mantener a la familia porque además es a nivel familiar con pagar el alquiler condición sine qua o si no, no te dan la ayuda ¿quién puede vivir con eso? pues tienes que hacer trabajillos pues los grandes titulares los pagados sobreviven con trabajo negro pero nunca han dicho jamás que la inmensa mayoría de los pisos y de las propiedades en España en las notarías se vende con dinero negro un 30-40% con dinero negro esto nunca se habla y por qué los presidentes de los clubes de fútbol son constructores tampoco se habla por qué cuestan tanto los futbolistas por los goles que meten bueno bueno vamos a analizar la publicidad como dicen no es que lo ganan por la publicidad no pagan esas cantidades de dinero nunca se puede utilizar la lógica negativa para justificar algo porque no es un argumento no lo es entonces si decimos es que 460 euros como decía permanentemente Simancas el otro día en televisión y repetían luego es mejor que nada pero claro también un euro es mejor que nada pues si entra aquí una persona mata a 3 bueno es mejor que mate a 3 que no a 50 pues sí es mejor pero hay cosas que no se pueden permitir de base por definición de lo que es si es para resolver la pobreza hay que resolverla y ese es el gran problema y luego por otra parte yo sí que quisiera explicar muy brevemente y de una manera muy visual por qué es posible la renta básica y no una renta mínima de inserción por qué la renta mínima de inserción extiende la pobreza por una razón porque es un gasto añadido que ya no tenemos dinero para ello y que recalentaría la economía es como si a un coche que no funciona le añadimos 100 kilos en maletas pues no funciona sin embargo la renta básica que paradoja que a ese coche le introducimos 300 kilos pero si es un motor de 300 kilos va a permitir que el coche funcione va a permitir que ande y va a permitir que de alguna manera ese coche tenga una utilidad con más dinero solamente que es un cambio de la propia economía por eso la renta mínima de inserción es un fracaso ya de antemano no se puede justificar como teoría económica desde ningún punto de vista sino simplemente con simplezas y simplemente con prejuicios y con una especie de utilizarlo como propaganda cuando además vinculada al empleo vinculada a algo que no hay lo hace etéreo e injusto pero además que no es posible es decir ese mecanismo no funciona porque no hay dinero para mantenerlo la renta básica solamente puede defenderse desde la razón desde la razón porque no cabe en un eslogan publicitario no se puede utilizar ahora la cojo ahora la dejo según las estadísticas según las encuestas porque en el mundo del irracional la historia lo demuestra la irracionalidad más fuerte es la que vence solamente desde la razón podemos superar esta situación porque no podemos salir de la crisis tenemos que salir del modelo que provoca esa crisis porque es mentira que la crisis produzca pobreza es la pobreza la que ocasiona la crisis es la extensión de la pobreza la que nos lleva a la crisis luego lo que hay que resolver y solucionar como punto número uno es la pobreza y no esa crisis de la que no es posible salir si no salimos del modelo y como decía Jorge Jorge Leira estamos hablando de la renta básica no de santa renta básica no es una panacea que resuelva todos los problemas es un mecanismo económico necesario y posible y yo para terminar parafrasearía un poco a Aström cuando pisó la luna y dijo es un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad la renta básica es un pequeño paso muy pequeño para la economía pero un gran paso para la humanidad porque nos cambia de perspectiva y sobre todo nos adapta a la realidad de hoy así que muchas gracias y si queréis preguntar bueno a continuar de subsidios prestaciones ayudas que es una locura porque yo soy desempleado y estoy luchando con ellas todos los días eso es una auténtica locura la cantidad de subsidios que hay absorbiendo todo el helado y estoyの toda de Filipina no que es si no 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 es porque así no no Gracias.